Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este, 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 este o este, échale saliva, se fue, este, este, este o este, échale Oye, y ya todos estamos de acuerdo Yo soy la mamala de España Y yo soy el más chulo de España ¿No entiendes? Te lo juro por el pa, pa, te lo juro por el pa, véndela Te lo juro por el pa, pa, te lo juro por el pa, que yo estoy chulo, que yo estoy chulo Y yo soy el más chulo Muy calentado Y con mi ropa la tiro por el balcón Joder, que lleno de besos de esa chulería un poco Me parece a Risto un lindo gatito Sata, el baby la sata, la nena le encanta, le hacemos caer Al galope, quiero que me azote, a parar de rope Me quedo en tu camita, si tengo pachorra Llegó la zampurrana, popu putona Popu, 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 putona Zampurrana, popu, putona Popu, 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 putona Te convido de mi blonda cerecita Como se me quita la maldita Tengo una pistola, que di paraguita Debo estar conmigo porque yo soy regauchita Pota Yo soy regauchita Yo soy suma Hey Rosa, qué linda es Rosa, qué linda es Rosa, qué linda es Baby girl Esto es real, can't stand up Hoy yo con te lo doy, put it on, put it on This is real, can't stand up Pa, 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 ni Quiero algo Preparando el show Pero quería bajarme y arrancarla el crop Cuando la vi baila Está como perla dentro de la silla Cuando la vi bailando Debo correr lejos de la vida En el radio siempre ando con pistola en mano Porque tengo un paisano que es un gusano Si cabrón a ti yo no te vuelvo a dar la mano Porque tú eres el alquiler y dominicano Y es mentira Que solo con menores tu singa Y es mentira Que tú lo que Son dos peluchas, las dos se venden revistas Quiero un trío con el lado Quiero meterlo y no sacarlo Quiero un trío con el lado Quiero meterlo y no sacarlo Quiero un trío con el lado Quiero meterlo y no sacarlo Es mentira Y es mentira ¿Ale vas a mandar a tu amiga para mi amigo? ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga ¿Qué pinta? Hoy lo que pinta Un dos pa' dos Dale mamita Muévelo Hoy lo que pinta Un dos pa' dos Dale mamita Muévelo Quieres rescate Yo la rescate Para un tres pa' tres Dale tres pa' tres Pero lo que todos están de acuerdo siempre es que yo soy la mamá la de España Soy tu bebé, la princesa se puso de jaca, ay me puse cutie putie Una mano arriba, levantando el pinky, dale putie vuelta como Hello Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty, yo no soy tu gata, pero Hello Kitty La cara más linda y el culo maduro del vecindario, rebota chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti, si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora, se arrodilla, diga, digime, lo adora Y le cae a besito Yo, yo, as amiga loca, la que soltan en la rua Aquí, aquí en la cintura, tengo que ser la que más te gusta Aquí en la cintura, tengo que ser la que más te gusta Vem, vá, 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 vál, vá, 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 vá a los bandidos Vem, vá, 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 vá a los bandidos Con tu noche dándote, dándote, tocando Un momento, si tú quieres postar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Una en la disco te alcanza Na, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ay, qué bonito bailas, ay, qué bonito bailas Ay, qué bonito bailas, bebo En el redes se entrando con pistola en mano Porque tengo un paisano que es un gusano Cabrón a ti yo no te vuelvo a dar la mano Porque tú eres el ángel y dominicano ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, qué pinta Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un 3 pa' 3, dale 3 pa' 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!